Ya sabía El 19 de julio del 2022 Annapurna Interactive lanzó Stray Un juego indie que llamó mucho la atención entre el público Ya que no solo nos ofrecía una historia sublime Sino que también la posibilidad de encarnar a un gato Actuar como un gato Y como no, resolver la mayoría de puzles y acertijos de este felino juego Como debería serlo nuestro felino protagonista Su nominación para que sea el juego del año no nos tomó por sorpresa Pero, ¿dará la talla para superar la competencia de este año? Averigüémoslo Iniciemos analizando su historia Estamos en un futuro donde los humanos se extinguieron debido a una plaga de nombre y origen desconocido Sin embargo, como es de costumbre, dejó su huella antes de irse La cual son estas criaturas que también habitan en este mundo Las cuales se llaman Zorks Criaturas diseñadas para comer el exceso de basura Las cuales mutaron hasta el punto de llegar a comer cualquier cosa Incluso criaturas vivas, como los gatos O robots Los cuales son el reemplazo del hombre en estos tiempos Tanto así que debido a su inteligencia artificial Llegaron a desarrollar sentimientos y conductas humanas Nuestro felino amigo, tras un día de exploración con su familia, cae a la ciudad muerta Créeme, este juego va a hacer que te duela cada vez que el gato se lastima o se muere Pero para su buena suerte logra encontrar a B12, un claro guiño a B12, la compañía desarrolladora del juego Gracias a este podemos equiparnos cosas y poder comunicarnos con los robots, los cuales tienen su propio idioma Llegamos a los suburbios, donde conocemos a Momo y a los forasteros Robots que desean conocer el exterior y a los que ayudaremos en básicamente todo el juego Y básicamente eso es todo el juego Obviamente tiene mucha más historia, muchas más tramas y subtramas De las cuales te garantizo que al menos una te llegará al corazón Pero si resumiéramos la historia completa, el video duraría mucho tiempo y nos desviaríamos del tema principal Sin duda, Stray se ganó el corazón de la mayoría del público Con su gran historia y su gran universo Lleno de detalles y personajes con los que fácilmente llegamos a encariñarnos Con su gran desarrollo y su gran diseño, el cual tiende de todo un poco Desde lugares llenos de relajación, los cuales te harán sentir súper cómodo y tranquilo Hasta niveles llenos de suspenso y con un ambiente tenso y lleno de presión Y como no olvidar las partes frenéticas, donde sientes que tu vida está en riesgo Y si eres un amante de los gatos, mucho más Ya que nadie quiere ver a nuestro querido protagonista siendo devorado por los Zurgs Aunado a esto, su jugabilidad es increíblemente buena No solo por tener un botón exclusivo para moviar Sino también porque hace que te encariñes con el protagonista Y que te diviertas siendo un gato junto a él Arañando alfombras, rascando puertas, tirando las cosas sin sentido De las cuales algunas nos ayudan para poder abrirnos paso y poder avanzar Y que sobre todo, ame ser un gato Sin embargo, no todo es color de rosa Ya que al igual que tiene sus cosas buenas, este juego cuenta con sus defectos Como por ejemplo, la duración de este Stray es un juego que fácilmente puedes terminarlo un sábado Si bien este juego es bueno en cuanto a historia, jugabilidad y diseño Como dije anteriormente, no siento que pueda representar todo lo que implica Compartirse en el juego del año Comparándolo con su competencia, no creo que tenga mucha posibilidad de ganarlo Esto no quiere decir que crea que es un mal juego Para nada, para mí es una joyita videojugabilística Sin embargo, creo que podría destacar más como el mejor juego indie del año Pero a pesar de todo lo que diga, no lo sabremos hasta que pase Así que solo nos queda esperar y descubrirlo Pero bueno, al final es solo mi opinión Nos gustaría saber también la tuya Así que déjala en los comentarios Si te gustó el video, recuerda dejar tu me gusta antes de irte Y si estás de humor, también te puedes suscribir Si quieres Y pues nada, nos estaremos viendo en otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!